Bueno, pues hoy en la mañana se hizo el anuncio de una conferencia de prensa donde el gobernador electo Diego XIX Rodríguez Vallejo daría a conocer un paquete de seis nuevos integrantes de su gabinete. Esto ha venido siendo en etapas. Se conoció muy temprano la información, sorpresiva, se dio a conocer, la manejamos nosotros en algún tuit, de que la exdirectora del Politécnico Nacional, del Instituto Politécnico Nacional, la doctora Yolo Xochitl Bustamante Díez, iba a la Secretaría de Educación de Guanajuato. Es decir, donde se administra el nivel básico de la educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Bueno, así fue, se confirmó más tarde. Vamos a ver el momento en el que Diego XIX presenta a los integrantes de su nuevo gabinete. Repiten dos de ellos, dos secretarios, el de Salud y el de Desarrollo Social, que por cierto sustituyó al propio Diego XIX Rodríguez cuando renunció para prepararse en vistas de su pre-campaña en ese momento dentro de la elección nacional. Dos funcionarios, Juana de la Cruz Martínez, que ocupaba un cargo con Miguel Márquez como coordinadora de estrategia política, será la secretaria particular de Diego XIX. Y Eusebio Vega, el secretario de Educación, todavía hasta el día de hoy, me imagino que hasta el 25 de septiembre, pasa a ser el secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, la CISES. Y finalmente, acompañando a los Xochitl Bustamante como nueva cara en el gabinete, aunque es un hombre que se ha venido repitiendo las últimas semanas, Mauricio Zaviaga, empresario de Celaya, exitoso empresario, será el secretario de Desarrollo Económico Sustentable. Escuchemos cómo presentó hoy Diego XIX a sus nuevos acompañantes en la aventura de gobernar Guanajuato, en la responsabilidad de gobernar Guanajuato a partir del 26 de septiembre de 2018. Quiero presentarles y quiero agradecerle mucho que me haya aceptado formar parte de este próximo gabinete a Yolosoche Bustamante Díaz, como secretaria de Educación. Ella es originaria de la Ciudad de México, es ingeniera bioquímica y doctora en ciencias con especialidad bioquímica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es diplomada en alta dirección de Empresas por el Ipave, candidata a maestra en ciencias en terapia racional emotiva y TREM. Se desempeñó como profesora de tiempo completo y exclusivo en el Instituto Politécnico Nacional, impartiendo diferentes cátedras como bioquímica, fisicoquímica e inmunología a nivel profesional. Y participó también en el nivel de posgrado, tanto en el doctorado en bioquímica como en el de inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Profesora invitada a la maestría en ciencias de la salud de la Universidad Autónoma del Estado de México, ocupó los siguientes cargos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Profesora titular de tiempo completo y exclusivo, jefa de la carrera de ingeniería bioquímica, jefa del Departamento de Ingeniería Bioquímica, subdirectora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, coordinadora de investigación científica y tecnológica del Instituto Politécnico Nacional. Del 2001 a 2014 ha tenido los siguientes cargos. Coordinadora General de Vinculación Académica y Tecnológica del IPN, secretaria académica del IPN, subsecretaria de Educación Medio Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal, secretaria académica del Instituto Politécnico Nacional por segunda vez, directora general del Instituto Politécnico Nacional de noviembre del 2009 a octubre de 2014, siendo la primera mujer en desempeñar este cargo. Ha pertenecido a numerosas asociaciones y colegios de profesionales con reconocimientos y posiciones muy distinguidas. Actualmente es miembro del Consejo de Ex-Directores Generales del Instituto Politécnico Nacional y ejerce como coach ontológico y organizacional, así como consultora en temas de educación y de organizaciones educativas. Gracias, gracias Yolo, por aceptar esta nueva encomienda. Ha sido tu pieza clave para el desarrollo de Guanajuato, impulsando los campos del Partido Nacional de Guanajuato, y sé que harás una gran labor. También agradezco y quiero presentarles a Juana de la Cruz Martínez Andrade, como titular de la Secretaría Particular del Gobernador. Originaria de León, es licenciada en Ciencias de Telecomunicación para la Universidad de la Salle Bajío, ahora Universidad de la Salle. Fue coordinadora de difusión CARPI, Centro de Ayuda a Personas Inigentes en el 92, encargada de difusión del programa Universo Interno y la Producción Cultural del Teatro Manuel W en el 93, reportera de diversas fuentes y jefa de información del noticiero telediario Multimedios del 94-96, reportera de las fuentes políticas y empresariales del periódico El Sol de León en el 97, directora de Comunicación Social del Comité Directivo Estatal del PAN en el 97-2000, jefa de prensa y atención a medios en la campaña, gobernador de Juan Carlos Romero, secretaria de Comunicación Social del Comité Directivo Estatal del PAN 2001-2006, coordinadora de Comunicación en la campaña, gobernador del licenciado Juan Manuel López Ramírez, 2006, coordinadora general de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Guanajuato, 2006-2012, secretaria particular del gobernador interino, licenciado doctor López Santillana, 2012, coordinadora general de Estrategia, Análisis y Prospectiva Política, y coordinadora general de Vinculación y Gestión Gubernamental en la Consejería y Enlace Gubernamental del gobernador Miguel Márquez Márquez, 2012-2018, es miembro activo de Protección Nacional 2002, y actualmente es integrante de la Comisión Permanente del Comité Activo Nacional. Gracias Juanita, sé que serás una gran secretaria particular, y gracias por la confianza para participar de este equipo, al igual que a todos los compañeros. También quiero anunciar la ratificación de José Gerardo Morales Moncada, como secretario de Desarrollo Social y Humano. Es médico de Tenerzo Tecnista, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue subdelegado europecuario, delegado federal Guanajuato de la Zagarpa, asesor del Fideicomiso Alianza por el Campo de Guanajuato, secretario de Desarrollo Europecuario del Gobierno del Estado de 2011-2012, director general de Ganadería en la Secretaría de Desarrollo Europecuario del Gobierno del Estado de Guanajuato, subsecretario de Administración e Inversión de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de febrero de 2014-2017, secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, de agosto de 2017 a la fecha. Con el doctor, con el médico Morales, he tenido el gusto de compartir la secretaría, cuando yo fui secretario fue subsecretario, conozco su capacidad, y sé que seguir haciendo un gran trabajo, sobre todo para dar continuidad a la estrategia Impulso Social 2.0 que habremos de lanzar. También agradezco mucho que me haya aceptado la invitación a Mauricio Sabiaga Díaz Barriga, como próximo secretario de Desarrollo Económico Sustentable. Él es originario de Celaya, tiene la carrera de Business Administration con especialidad en producción y operaciones administrativas de la Universidad del Norte de Texas, en Delta, en Estados Unidos, de Norteamérica. Tiene una trayectoria y experiencia profesional en el sector empresarial. Inició como gerente de la Nación, control, inventarios, almacenes y compras de Seiko Epson, en el Paso, Texas, del 87 al 90. Es cofundador y director general de la empresa Susazón, SADCB, desde el año 92 a la fecha. Confundador y director general de la empresa Sube del Bajío, del 96 a la fecha. Confundador y director general también de la empresa Altamesa, del año 2014 a la fecha. Ha tenido una destacada participación en diversas instituciones, entre otras, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya 2010-2012, Vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya 2007-2010, Presidente de la Asociación de Empresariados Celayenses 2008-2010, Presidente del Sistema Gobierno de Cámara del Estado de Guanajuato 2006-2014, Presidente del Consejo del Fomento del Comercio Interior, COFOSI, del 2006-2012, Presidente de la Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial de Celaya 2003-2010, Consejero Estatal en varios organismos y plané, Empresario Social, Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende y Asociación del Empresariado Celayense 2010-2016, Consejero en Atracción de Inversiones de 2006-2012, Vicepresidente del Cluster Alimentario 2017-2018, Presidente del Cluster de Alimentos del Estado de julio de 2018 a la fecha, Líder del Eje Económico para el Plan de Gobierno en la campaña de su servidor. Gracias, Mauricio. Sé que tu amplia experiencia en el sector privado, tu formación académica, pero además tu gran participación como ciudadano de nuestros consejos nos dará un gran rumbo y certeza en el desarrollo económico del Estado en la próxima administración. Gracias por aceptar este encargo. También quiero anunciar a Eusebio Vega Pérez como Secretario de Innovación, Ciencia y Estudios Superiores. Él es originario de Péjamo, Guanajuato, es ingeniero industrial egresado del Politécnico Nacional con un máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos en la Universidad de Deusto Bilbao, egresado del Programa de Competencias para Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Monterrey y el Programa del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario de la Universidad de Guanajuato. Diplomado en Formulación de Proyectos de Inversión del Politécnico Nacional, fue director general del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato, rector fundador de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, fundador del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas de la Secretaría de Educación Pública Federal, catedrático del Instituto Politécnico Nacional, director fundador del Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato, presidente de la Comisión Estatal para la Aplegación y Programación de la Educación Media Superior de Guanajuato, actualmente es el secretario de Educación Pública del Estado de Guanajuato. Gracias, Eusebio, gracias por seguir colaborando en este nuevo gobierno, en esta nueva encomienda, sé que lo harás de manera excepcional como lo ha hecho la Secretaría.